Música Lugar las calles de San Petersburgo, Florida. Era la primera vez que cuatro colombianos competían en la máxima categoría norteamericana. Montoya, con el carro número 2, con mucha expectativa y toda la atención de los medios viene de NASCAR y por ende necesita adaptarse a los Indycar, unos autos mucho más livianos y dóciles. Partió 18 y terminó en el puesto 15. Lo vimos muy calmado y muy cerebral. Sebastián Saavedra fue el mejor a la final de los colombianos, habiendo clasificado en el puesto 11, terminó en el mismo. Este año en el equipo KB Racing tiene más posibilidades que en cualquiera de los otros años que ha estado en esta categoría. Carlos Huertas, llega un poco de improviso a la categoría, confirmado una semana antes, aunque lo habíamos anunciado en este programa desde febrero. Buen piloto, pero con todo en contra. Inexperiencia en los circuitos, desconocimiento del auto, por las pocas horas que probó en el equipo Panther. Finalmente se va para el equipo de Dale Cohen. En cuanto se adapte al auto, podrá demostrar de lo que es capaz. Partió 17 y terminó 18, pero completó todos los giros. Carlos Muñoz es novato, solo ha corrido en tres carreras de la Indy, pero solamente una en circuito. Sin embargo, su desempeño se hizo anotar. Clasificó séptimo como el mejor de los colombianos e hizo el mejor tiempo en la general en el warm-up, el calentamiento del domingo. Llegó a estar quinto, pero en la única bandera amarilla es golpeado por Jack Hosford, quien comete la novatada del día. Le pega a Carlos, a New Garden, rebota y se lleva a Marco Andretti contra el muro de Pitts. Muñoz continúa, pero debe cambiar la nariz de su auto y pasa a la meta en el puesto 17. Brisco y Rahal fueron los únicos que marcaron su vuelta rápida en carrera con las llantas negras, al igual que Carlos Muñoz. Son las llantas de menor velocidad, pero mayor duración. La carrera la gana el final Will Power del equipo Penske, demostrando por qué las apuestas del campeonato están volcadas hacia él. Este australiano quiere ser campeón y está en el mejor equipo para lograrlo, aunque en la IndyCar nada está escrito. La próxima carrera será en Long Beach el próximo 13 de abril. También será transmitida en vivo por ESPN.